Salmo 46. Muy bien, vamos a empezar. Dice, el ojín es nuestro amparo y fortaleza, nuestra pronta ayuda en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Fíjense nada más con estos dos versos, ¿qué empezaste a sentir en tu corazón? Tú, amado aj, hermano o hermana que estás pasando por alguna situación, vamos a repasarlo. El ojín es nuestro amparo y fortaleza, nuestra pronta ayuda en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río y sus corrientes alegran la ciudad del ojín, el mishkan, de las moradas del Altísimo. El ojín está en medio de ella, no será conmovido. El ojín la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el el ojín de Jacob. Venid, ved las obras de Yahweh, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Atención con los versos que siguen. Estad quietos y conoced que yo soy el ojín. Seré exaltado entre las naciones. Enantecido seré en la tierra. Yahweh sebaot está con nosotros. Nuestro refugio es el el ojín de Jacob. ¡Aleluya! Nuestra pronta ayuda en las tribulaciones. Y de eso se trata este tema. Así que vamos a comenzar. Es muy importante que este tema, yo quiero hacerlo despacio, quiero hacerlo con tiempo, para poderme explicar correctamente y que así todos recibamos la palabra del Eterno, porque no es mi palabra, es la palabra de Yahweh. ¡Omen! Vamos a empezar, amados ajín. Busquen, por favor, en su Biblia, en su Tanaj, en la cita de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 16, versos del 2 al 4. Jeremías 16, versos del 2 al 4. Dice, No tomarás para ti, mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Yahweh acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Atención. De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Plañidos quiere decir que se lloraba por ellos. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Entonces, Yahweh le habla al profeta Jeremías, su hijo, su escogido, y le da una orden que debía seguir al pie de la letra. No casarse ni tener hijos. Es algo fuerte, no casarse ni tener hijos. ¿Por qué le dio esta orden? Porque le amaba y quería evitar que tuviera un sufrimiento mayor al ver que el juicio viniera sobre ellos, sobre los hijos o hijas que pudiera él tener. Es algo muy fuerte. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 24, verso 16. Ezequiel, capítulo 24, verso 16. Los espero un momento. ¿Ven? Y dice, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Aquí, al profeta Ezequiel, le es quitada a su esposa, y el Eterno le dice, No llores, no hagas luto, no hagas nada. Nuevamente, un hijo de Yahweh, un escogido, se ve sorprendido por una orden en medio de una tribulación. No llorar, no hacer luto. Vamos ahora al libro de Job. Vamos, busquen la cita, el libro de Job. Vamos a ir al capítulo 1. Primero, Job, capítulo 1. ¿Ven? Aquí está. Job, capítulo 1. Ustedes saben, en el capítulo 1 de Job, se narra cómo es que él perdió todo lo que tenía, su casa, sus hijos, etc. Ahora, pero ahí mismo, en el capítulo, vamos al capítulo 2, en el verso 7, dice, entonces salió el enemigo, Hasatán, ya se le reprendan, de la presencia de Yahweh, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, hasta acá arriba. O sea, él había perdido todo, sus hijos, todo lo que tenía, y ahora le viene todavía una sarna maligna, con todo lo que ellos representa, búlceras, comezones, malestares, dolores. Podríamos pensar que en estos tres ejemplos, cada uno de los siervos de Yahweh se comportó de una manera diferente. Unos lloraron y gritaron y otros no. Unos lloraron y otros, por su llamado, siguieron siendo probados aún más. Pero Rashaún nos enseña que en toda tribulación, en todo sufrimiento, podemos encontrar a nuestro Abba Kadosh en ello, muy cerca de nosotros. Vamos a Colosenses, búsquenlo, Colosenses, sí, capítulo, Colosenses, capítulo 1, verso 24. Y aquí vamos a hacer una aclaración. Colosenses, capítulo 1, verso 24. Dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta, aquí es donde esto está mal, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Mashiach. Esta parte no está, esto está agregado. ¿Por qué? Porque Yahshua cumplió el sacrificio único y perfecto, y no necesita que nadie le agregue nada. ¿Sí? Entonces, pero lo que sí dice es la parte primera. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿omén? Y lo ofrezco por el cuerpo, pero no necesita el sacrificio de Yahshua que se le agregue nada. Ese es un sacrificio único y perfecto. Lo que dice aquí es que nosotros podemos encontrar a Yahweh siempre en las tribulaciones, en las tribulaciones, mucha atención, dándonos fuerza para seguir adelante. En el libro de la Kejilá, ustedes pueden buscarlo, pueden descargarlo, fuera de Shabbat, estuvieron apareciendo al inicio del video, ¿sí? Recuerden que todos los libros son gratuitos y los pueden descargar después de Shabbat. El libro de la Kejilá es el libro que se llama Estudios de Torah. Descarguenlos después de Shabbat, fuera de Shabbat. Ahí ustedes pueden buscar en el libro el tema ¿Quién es un verdadero mesiánico? ¿Quién es un verdadero mesiánico? Y en el primer párrafo, o sea, inmediatamente cuando ustedes encuentren el tema, van a ver que dice un verdadero mesiánico encuentra verdaderas resistencias porque va en contra de todo lo que es este mundo. Va en contra de todo lo que es este mundo. ¿Oben? Ahora, los discípulos, los Shariajim, aprendieron de todo esto. Pues los primeros Mishijim tuvieron que padecer persecución, golpes y hasta la muerte. ¿Sí? Los Shariajim, los primeros discípulos, ustedes recordarán que todos ellos pasaron aflicciones, pasaron persecuciones, cuando recién, después de que nuestro Adón, Yahshua Mashiach, Él los dejó, por así decirlo, para administrar más almas. Vamos a ver este punto con detalle. Hablan su Biblia, su Tanaj, su Biblia, en el Libro de los Hechos, en el Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 17. Hechos, capítulo 5, verso 17, aquí está. Dice, entonces, levantándose el sumo Cohen y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los Saduceos, se llenaron de celos, mucha atención, levantándose el sumo Cohen, uno, el sumo Cohen, y todos los que estaban con él, todos, todos sus siervos y todos los que le ayudaban, todos los que estaban con él, se levantaron, se llenaron de celos contra los Shaliyahim, los discípulos. No era nada más, ni menos, que las personas que tenían más poder, más autoridad, en el pueblo, en ese momento. Y luego, ¿qué pasó? En el verso 18, dice, y echaron mano a los discípulos, a los Shaliyahim, y los pusieron en la cárcel. O sea, nada más por sus celos, por su enojo, fueron contra ellos, los más importantes de aquel entonces, en cuanto al poder que tenían. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos? ¿Cómo reaccionaron los Shaliyahim? ¿Se pusieron a renegar? ¿Dejaron de creer? ¿Dijeron, no, no, ya no, esto es mucho? No. ¿Cuando salieron libres, huyeron y dejaron la Torah? No, tampoco. Vamos a ver qué pasó con ellos. Vamos a ver en el verso 19, inmediatamente. Hechos 5, 19. Masú un malaj, un ángel, un ángel del Adón, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. O sea, rápido, por acá los tomaron, el eterno Yahweh, bendito es él, envió un malaj, un ángel, un malaj, para que los sacara de la cárcel. Pero aún así, con todo el que el eterno vio un malaj y salieron de una manera milagrosa, los volvieron a encarcelar y ahora querían matarlos. Ahí mismo vamos en Hechos 5, al verso 33. Dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. O sea, la tribulación que estaban pasando no era poca cosa. No era poca cosa. Ellos tenían amor, tenían el fuego de Roja Codes en su corazón, les vino esto, el eterno los libera milagrosamente y a otra vez los encarcelan y ahora aún más querían matarlos. No lo pudieron hacer, no los pudieron matar, pero si los maltrataron. ¿Y qué hicieron? Vamos a ver. Hechos 5, 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí en tu Biblia seguramente dice concilio, pero no es concilio, es Sanedrín. ¿Sí? Entonces vamos a leerlo. Los discípulos salieron de la presencia del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¡Qué tremendo! O sea, ellos salieron muy contentos, gozosos, declarando lo que había ocurrido. Entonces, ¿por qué salieron gozosos? Porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Ven? Y entonces a ti o a mí nos viene una tribulación que no es de este tamaño, ¿verdad? No es de este tamaño. Bueno, puede ser que entre algunos haya, si alguien que esté pasando algo que pudiera pensar que es similar. ¿Pero qué hacemos? ¿Huir? ¿Quejarnos? ¿Ponernos a renegar, dudar o tener crisis de fe? No, no debemos hacer nada de eso. ¿Por qué los discípulos, por qué los shalajim salieron gozosos? Porque padecieron por el nombre. Ellos mismos, no en sus fuerzas, vieron que a pesar del dolor sufrido, de la falta de libertad, de la falta de todo, no renegaron del nombre. sabían que Yahweh los sacaría de ello y los salvaría y que por su testimonio millones y millones de almas aún hoy, aquí estamos nosotros, confiarían en Yahweh y aumentarían su fe. ¿Ven? Nosotros leemos esto y ¿cómo reaccionamos? Tú, amado hermano, hermana, ajot, ajot, que estás pasando una tribulación, lo lees y cómo reaccionas. Ah, bueno, los liberó, no, ¿verdad? Dices, esto me puede pasar a mí, el eterno envío Malaj, los sacó de la tribulación que estaban pasando y después, aunque los volvieron a apresar, ellos salieron gozosos, porque habían sido tomados en cuenta, ellos fueron escogidos para hacer una muestra, una señal, un testimonio que hasta el día de hoy a ti y a mí nos alcanza y decimos aleluya, aleluya, porque el eterno está con sus siervos. Vamos a ver, abran su Biblia en el libro de Lamentaciones, por favor, vamos al libro de Lamentaciones en el capítulo 3, en el verso 25, Lamentaciones 3, verso 25, dice, bueno es Yahweh a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Yahweh, ¿o ven? Ahora, leamos el 31, porque el Adón no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus compasiones, entonces, estamos pasando una tribulación, estás pasando una tribulación, yo, todos, y qué hacemos, qué tenemos que hacer, esperar en Yahweh, confiar en Yahweh, y muchos podrán decir, sí, yo espero en Yahweh, pero ahorita vamos a verlo, vamos a ver, cómo tenemos que esperar en Yahweh. Punto número 2, los shaleajim, los discípulos, salieron gozosos, porque Yahweh los defendió, no pudieron acusarlos, o lograr su objetivo, recuerden que querían matarlos, ellos ya sabían, que padecerían, porque el mundo aborrece a los que tenemos a Yahweh, vamos a Mateo, en el libro de Mateo, esta cita, nuestro amado Ruela compartía todas las veces que iba al radio, cuando hacía, era la hora de tefilá, todas las días, todas las martes, que en ese entonces era, lo compartía, Mateo 5, 11, libro de Mateo, capítulo 5, verso 11, y dice, muy dichosos sois, cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, atención, mintiendo, voy a leerlo otra vez, muy dichosos sois, cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos, y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, o sea, los shariajim, ellos ya sabían que esto les iba a ocurrir, porque Yahshua ya se los había anticipado, ¿cómo ven? Yahshua ya les había anticipado que el mundo iba a tratar de hacerles la vida muy difícil, ahora vamos a Hechos, Hechos, capítulo 9, verso 16, libro de los Hechos, capítulo 9, verso 16, es cuando Rab Shaul es tocado por Yahshua HaMashiach, ¿sí? ¿recuerdan? se cayó del caballo, había un resplandor, se cayó del caballo, y entonces en el verso 16, Yahshua mismo dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿omén? hagamos una reflexión pequeña, nosotros somos meshijim, mesiánicos, seguidores del Mesías, Yahshua, entonces el nombre de quien tenemos, ¿verdad? de Yahshua, somos seguidores de Yahshua, y aquí le está diciendo a Rab Shaul, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, bueno, eso se lo dice a Ananías, perdón, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, por el nombre de Yahweh, entonces, amado Aj, amada Jod, ¿te están persiguiendo? ¿te calumnian? ¿sientes que tienes problemas porque los demás no entienden que tú quieres guardar la Torah? ¿o bien no te persiguen y te calumnian pero tienes una enfermedad? hay muchos temas que nuestro amado Roe nos ha compartido acerca de la salud y de la sanidad, véanlos, véanlos, van a ser de mucha bendición, entonces, ¿te persiguen, te calumnian o tienes alguna enfermedad? ¿estás atribulado? ¿te sientes atribulado? ¡Ánimo! ¡Ánimo! Yahshua está contigo, porque Yahshua estuvo con todos los siervos de Yahweh que vimos con Job al final, ustedes pueden ver el libro, ¿sí? con el profeta Jeremías, con los discípulos, Yahshua no abandona a nadie, él, en este momento, amado a Job, hermano, hermana, está haciendo que crezcas, está cambiando tu vida, sin duda, si tú te mantienes en santidad, sin duda, él está haciendo esta obra en ti, vamos a Juan, Juan capítulo 15, verso 2, Juan capítulo 15, verso 2, vamos a leerlo, Juan 15, verso 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, los pámpanos son las hojas verdes y blandas de la vid antes de abrir, por así decirlo, en pocas palabras, es como un pequeño brote, esos brotes pequeños que no llevan fruto son quitados, ¿sí? y todos los que sí llevan fruto son cuidados, son limpiados para que den más fruto, entonces, si tú o yo no tenemos fruto, nuestra fe es de azúcar, no tenemos confianza en el Eterno, ¿en dónde estaremos? ¿del lado de los quitados o del lado de los guardados? queremos estar del lado de los guardados, del lado de los cuidados para llevar más fruto, Yahshua pide que tengamos fe como un grano de mostaza, él lo dijo, tengan fe como un grano de mostaza, pero no como un grano de sal, porque un grano de sal se pierde, no es suficientemente grande, se lo lleva el viento, se pierde, pero el grano de mostaza es lo suficientemente grande como para poderlo ver, pensemos, ¿de qué tamaño es mi fe? ¿de qué tamaño es mi fe? muchos dicen, yo tengo fe, es que yo tengo fe, cuando me han hablado aquí por teléfono, yo tengo mucha fe, pero no veo respuesta, pues entonces, ¿cómo? no se puede, si tienes fe, dice el Ataná, conforme a tu fe, se ha hecho, entonces aquí hay algo, vamos a recapitular un poquito, los siervos de Elohim, los siervos de Yahweh, los hijos del Eterno, pasan tribulaciones, en las tribulaciones se encuentran a Yahweh, porque saben que Yahweh está ahí con ellos, y como entonces Yahweh está ahí con ellos, tiene que haber una respuesta, ¿verdad? pero muchos dicen, no, yo tengo mucha fe, pero tengo años con este problema, no, ahí hay algo que no está bien, entonces Rohe, podrían preguntarme, usted me dice que tengo que estar feliz y confiado en Yahweh aunque me sienta sin control, sí, porque Yahweh tiene el control en tu vida, Yahweh, como somos mesiánicos y nos rendimos ante los pies de Yahshua HaMashiach, él tiene control de nuestra vida, él, él tiene el control, a Jeremías le prohibió que se casara para que no sufriera, a Jor, aquí es donde vamos a entrar lo importante, a Jor, le fue quitado todo porque era esclavo del miedo, sí, era esclavo del miedo, no vivía libre, vamos a Job, Job capítulo 3, Job capítulo 3 verso 25, Job capítulo 3 verso 25, dice aquí, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía, muchos están pasando por tribulaciones y están orando, es que no me pase esto, y que no me pase lo otro y que no me pase aquello y por favor y esto y lo otro, bueno, ¿tienes miedo? ¿temes que eso que piensas que es tan horrible te suceda? Cuidado, quítalo, quítalo de tu pensamiento porque aquí Job por esa razón le fue quitado todo porque tenía temor, tenía temor de muchas cosas y él les dice, el temor que me espantaba me ha venido, quita eso de tu pensamiento y confiemos en Yahweh, estás pasando una tribulación, estamos pasando alguna tribulación en este momento, confiemos en el eterno, si Yahweh nos lleva por un camino estrecho, una tribulación de enfermedad, viendo esta u otra situación, es porque él está cambiando nuestra manera de vivir, esto es seguro, si estamos en santidad, Yahweh nos está acercando a él y quiere que nosotros mismos veamos cuánto le necesitamos, aunque tú veas o yo la prueba muy grande, muchas personas podrían pensar, es que esta prueba es tan grande, tan grande que yo no voy a poder con ella, no, sí, sí se puede, yo tengo que hacer ese cambio, ahora tenemos que hacerlo todos, sí, voy a repetirlo, si Yahweh nos lleva por un camino estrecho, una tribulación de enfermedad, viendo esta u otra situación, es porque él está cambiando nuestra manera de vivir, tu manera de pensar, esto es seguro, si estamos en santidad, Yahweh nos está acercando a él y quiere que nosotros veamos mismo, nosotros mismos veamos cuánto le necesitamos, aunque pensemos que la prueba es inmensa, no es así, la prueba no es inmensa, ¿por qué? porque él lo dijo en primera de Corintios, vamos a hablar de su Biblia en primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, esta cita muchos ya se la saben, pero a veces no la reflexionamos cuando estamos pasando en estas situaciones, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el ojín, que no os dejará ser tentado más de lo que podráis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar, viene una prueba, viene una tribulación, ahí está Yahshua, ahí está la salida, ahí está, Yahshua va por delante de nosotros, él no va a nuestro lado, izquierda, derecha, no, él va adelante de nosotros, entonces viene la tribulación y necesitamos entender que él ya está ahí haciendo su obra, mostrándonos la salida, pero mucha atención, no confundas una tribulación con las consecuencias de tus pecados, no confundas una tribulación con las consecuencias de tus malas decisiones, no confundas el tener fe con querer hacer tu voluntad sin consultar a Yahweh, cómo decir, primeramente el eterno saldrá todo bien si ni siquiera lo consultaste, si esta es tu situación, si esta es tu situación, no esperes a que Yahweh te saque de ahí, no esperes eso, tienes que hacerte Shuvah y rápido, muchas personas hacen planes y dicen y me iré a esta ciudad y me irá muy bien y haré esto y me hará muy bien y haré estas otras cosas y me irá muy bien, pero no consultan al eterno y después vienen consecuencias, entonces estoy en una tribulación muy grande, todo lo que hice salió mal, pues es que no fue, no es una tribulación, son consecuencias de tus malas acciones, hagamos una diferencia, si tú, amado hermano o hermana estás en santidad y estás pasando una tribulación, el eterno está contigo, el eterno está allí, tienes que darte cuenta, pero si tú, hermano, hermana o amigo que nos visitas tomaste malas decisiones, no consultaste al eterno, inclusive ni siquiera pensaste bien las cosas, eso no es una tribulación, son consecuencias de tus propias acciones y tienes que resolverlas haciéndote Shubá, si, tienes que hacerte Shubá, proverbios, vamos al libro de proverbios, esta cita la vimos hace poco, el libro de proverbios, pero vamos a repasarla, si, proverbios 28, capítulo 28, verso 13, para que, para que hagamos la diferencia, porque muchas personas piensan, llevo años, años con esta tribulación, no, es que no es una tribulación, es una consecuencia de tu pecado o de tus malas decisiones, proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, más al que los confiesa y se aparta y se alcanzará con pasión, por eso no he salido del problema amigo, amiga, o hermano inclusive, tengo este problema que no he podido resolver desde hace muchos años, tengo este otro problema, no has confesado tus pecados, los has encubierto, los has encubierto, y entonces es porque no veo una solución, pues porque no hay, esa solución no depende sino de que te arrepientas, de que hagas Teshuvá, que dejes el pecado, que hagas las cosas bien, que consultes a Yahweh, pueden revisar ustedes, ya estudiamos todo el libro de Samuel, nuestro amado Ruey nos lo enseñó, nos lo fue ministrando verso por verso prácticamente y ustedes pueden ver que el Rey David consultaba al Eterno para todo, ¿subiré? sí, sube, ¿los atacaré? sí, atácalos, a los filisteos, etcétera, ahí está, ahí está el ejemplo, entonces, una vez más, porque esto es muy común y yo, y yo quiero que ustedes sean bendecidos y que salgan de todas esas situaciones que les afectan, no confundas una tribulación con las consecuencias de tus pecados o de tus malas decisiones, no confundas el tener fe con querer hacer tu voluntad sin consultar a Yahweh, ¿cómo decir que todo saldrá bien? primeramente el Eterno hasta eso dicen si ni siquiera lo consultaste, no consultaste al Eterno, no oraste, no preguntaste a un anciano, no preguntaste a tu roe, no pediste consejo, entonces, ¿cómo van a salir las cosas bien si no consultaste al Eterno? si después, yo espero que no, pero si tienes consecuencias de tus pecados, si tienes consecuencias de tus malas decisiones, no esperes a que Yahweh te saque de ahí porque tú mismo te metiste, tienes que hacerte Shuvah y rápido, y entonces, amados hermanos, Ají, Mejayot, los que están en santidad, los que obedecen al Eterno, los que le temen, dicen, bueno, yo quiero estar gozoso, quiero ser como los discípulos, pero, ¿cuándo me tengo que gozar? ¿cuándo ya se arregló todo? ¿y mientras qué hago? no, tienes que estar gozoso, tenemos que estar gozosos cuando está la prueba, el gozo es durante la prueba, vamos a Hechos, benditos Yahshua Mashiach, Hechos, verso 16, capítulo 16, verso 25, Hechos, 16, capítulo 16, verso 25, mucha atención, Amados a Ají, Amados a Ajayot, dice, pero a medianoche, orando Pablo, Rav Shaul y Silas, cantaban salmos a Elohim y los presos los oían, o sea, no obstante que ya era difícil porque ya estaban en la cárcel, ya estaban, podrían ellos, no estaban con incertidumbre, eso es importante, no tenían incertidumbre, ellos confiaban en el Eterno, pero estaban en un ambiente feo, estaban en una cárcel, no estaban en una comodidad, y aún así, como ellos no tenían incertidumbre, hay un tema que ustedes pueden buscar de nuestro amado Rue, que se llama así, certeza, entonces ellos no tenían incertidumbre, ellos estaban seguros de que Yahweh estaba ahí, en la cárcel, con ellos, y que los iba a sacar pronto, entonces se pusieron a cantar salmos, a la medianoche, en lugar de estar escuchando el miedo, cantaron salmos, y dice, verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, amado hermano, hermana, ajot, estás enfermito, estás pasando una situación difícil, busca al Eterno, pero no lo busques con miedo, no lo busques con desesperación, confía en Él, los salmos, a mí en lo personal, es uno de los libros que más me gusta, porque encuentro palabras para explicar lo que a veces yo tengo, yo siento, y no sé cómo decirlo, tenemos alguna prueba con alguna situación, de alguna, vamos a decirlo, hay muchas, pero podemos decir, dice en el libro de los salmos, tú eres mi roca, mi roca fuerte, mi escondedero, mi refugio, en ti confiaré, viene gente que no tiene una intención correcta, y dices, ¿qué hago? yo quisiera como que meterme en un lugar y ser guardado, Yahshua HaMashiach, Padre guárdame, ayúdame, rescátame, Amén, los Shaliyajim, Pablo, lo hizo, y tuvo respuesta, vamos ahora al libro de Santiago, la carta de Santiago, perdón, la carta de Santiago, capítulo 5, verso 11, Santiago, Jacobo, recuerden que el nombre correcto del libro, de la carta es Jacobo, Santiago, Jacobo 5, verso 11, dice aquí, tenemos por muy dichosos a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Adón, que el Adón es muy compasivo, que tremendo, entonces, tenemos por dichosos a los que sufren, ¿por qué? porque Yahweh está tratando especialmente con ellos, él está aquí, él está aquí en este momento, él está ministrándonos su palabra, pero si tú estás pasando una tribulación, está ahí, en especial está allí, sus Ruach HaKodes, sus Malajim están allí contigo, no lo dudes, yo no lo dudo, y lo digo con toda fe, y confianza en lo que estoy diciendo, porque Yahweh es así, si tú estás pasando una tribulación, ahí está, ahí está contigo, está tratando con tu vida, te está haciendo crecer, te está limpiando, te está podando, para que des más fruto, confía en él, confía en él, sé dichoso, y padre, sí, yo estoy pasando esta situación, pero tú estás aquí conmigo, cada Rosh Hodes, leemos el Salmo 81, búsquenlo, Salmo 81, Salmo 81, cada Rosh Hodes lo leemos, y qué dice ahí, a mí yo me acuerdo, cuando he pasado algunas situaciones, de esta cita, Salmo 81, verso 7, en la calamidad clamaste, y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriva, Yahshua nos responde, sí, sí nos responde, claro que nos responde, porque él está ahí, en la tribulación, en la aflicción, dándonos la salida, él está ahí, ahora, hay una cita en particular, que también me gustó mucho, que es del profeta Abacuc, sí, el profeta Abacuc, búsquenlo, el profeta Abacuc, en el capítulo 3, versos 17 y 18, sí, Abacuc, capítulo 3, versos 17 y 18, está antes de Zacarías, para que son dentro de los libros más grandes, de la bendita Torah, del Tanaj, de la Biblia, sí, Sofonías 3, no, perdón, Abacuc 3, versos 17 y 18, Abacuc 3, versos 17 y 18, ¿qué dice? Fíjense cómo, aquí, el Eterno nos habla, a través del profeta Abacuc, de una manera muy bonita, dice, verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Elohim de mi salvación, qué preciosa cita, con todo yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Elohim de mi salvación, tremendo, es algo muy hermoso, a mí me llenó de gozo cuando yo vi esta cita, porque muchas veces las personas tienen situaciones, los hermanos, dicen, es que todo se ve mal, el panorama es terrible, no me dan ninguna esperanza de que yo pueda salir en esta situación, aquí está, vamos a leerla otra vez, aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Yahweh, y me gozaré en el Elohim de mi salvación, aleluya, amén, nuestro amado Rohe también nos lo ha ministrado, inclusive hay una Jalel, recuerden, se acuerdan de la Jalel, cuando una tristeza está a punto de llegar, cuando todo nublado parece estar, ¿qué dice nuestro amado Rohe? yo solo pienso en ti, bendito mi Adón, aleluya, entonces vamos a ir recapitulando, los siervos del Eterno, los hijos de Yahweh, pasan tribulaciones, pasamos aflicciones, tenemos que entender y comprender que allí está Yahweh con nosotros desde el principio, dándonos la salida, que lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, que siempre Yahweh va a estar probándonos, ayudándonos, tratando con nosotros para hacernos crecer, para dar fruto, entonces, muchos dicen, es que yo estoy orando, cuando hablan por teléfono, nos han dicho, es que yo estoy orando, y he orado, y me he postrado, pero ¿cómo has orado? por favor, desesperadamente, porque algunos me han dicho así, he orado desesperadamente, pues ya está mal, porque no se puede orar desesperadamente, se tiene que orar con confianza, ya lo vimos, Rab Shaul y Silas estaban en una cárcel, y que estaban cantando salmos a Yahweh, exaltando a Yahweh, porque ellos ya sabían igual, que Pedro y Yohanan, que iban a ser liberados, ahora dice, oramos, pero oramos sin confianza, dudando, es como que fueras, con un doctor a una operación, llegaras con un doctor, un X doctor, y le dijeras, doctor, opéreme bien, y él te dijera, sí, sí, no se preocupe, lo voy a operar bien, y entonces entras a la cirugía, le ponen la anestesia, y a media cirugía, te quieres despertar, oiga doctor, pero de veras, opéreme bien, por favor, opéreme bien, tiene usted que operarme bien, ¿cómo? nadie hace eso, ¿verdad? nadie hace eso, nadie duda, si se entra a la operación, y hasta que salen, y todo salió bien, gracias al Eterno, ¿verdad? pero a veces, en las oraciones, muchos, quieren hacer esto, padre, yo te pido que me ayudes, Abba Yahweh, Yahshua Mashiach, ayúdame con esta situación, pero por favor, pero esto, pero el otro, pero aquí, pero allá, pero esto, no confían, insisten en la oración, pero no de una manera correcta, el Eterno, el Eterno quiere, que oremos, que nosotros, no oremos, perdón, el Eterno no quiere, que oremos, por nuestros miedos, no quiere, que le estemos, pidiéndole, que ya se pase, la tribulación, por el miedo, padre, por favor, Abba Yahweh, que esto ya se pase, porque tengo miedo, de que pase esto, otro, no, no, así no funciona, y muchos, han orado así, sí, y no está bien, ¿cómo debemos orar? yo les pongo, les comparto un ejemplo, Abba Yahweh, Yahshua Hamashia, siempre usar el nombre correcto, Abba Yahweh, Yahshua Hamashia, tú sabes que me siento, y le puedes explicar, cómo te sientes, yo lo he hecho, Abba Yahweh, bendito Yahshua Hamashia, yo me siento, pues preocupado, tengo un poquito, de necesidad, de que esta situación, se resuelva, porque pues preocupado, no puedo estar, pero, te pido, que esta situación, se resuelva, yo confío en ti, reconozco, que eres bueno, y que me has traído, a ti, por tu amor, porque si no, ¿dónde estaríamos? ¿dónde estaría yo? si yo no reconozco, que Yahweh está conmigo, y que me trajo hasta aquí, hasta este bendito lugar, su bendita quejilago, su ipaz, entonces, no estoy empezando bien, tengo que reconocer, que Yahweh está conmigo, me apartó, a ustedes los apartó, a ustedes los llamó, y están aquí, entonces, Abba, Yahweh, tú sabes que me siento, y explica tu sentir, abre tu corazón, no le vas a engañar al Eterno, el Eterno conoce todo lo que sientes, reconozco que eres bueno, y que me has traído a ti, que por tu sacrificio único y perfecto de amor, me salvaste, y que por eso, y por todo lo que ya has hecho en mi vida, yo creo y confío en que esta situación se resolverá, esto se resolverá, cuando, cuando quieras, como, como quieras, a papero se resolverá, punto, eso es todo, se resolverá, se resolverá, y yo seguiré orando, estaré bien, y tú me ayudarás, seguiré orando, no por desconfianza, sino porque es para mí, importante, ver tu mano poderosa a mi favor, mucha atención, vamos, después, se ora por una tribulación, que bueno, se ora con confianza, o men, se debe seguir orando, sí, pero no por desesperación, sino porque queremos ver, la mano poderosa de Yahweh, a nuestro favor, queremos que su nombre sea exaltado, que él sea, se ve, sea de a conocer, entre todos los incrédulos, que él está con nosotros, sí, y para su cabot, no para el cabot de nosotros, no es por tu oración, o mi oración, no podemos decir, es que yo oré mucho, y por eso sucedió, no, sucedió porque Yahweh es bueno, nada más, tampoco caigamos en eso, si, si estamos pasando una tribulación, y Yahweh, por su inmensa compasión, nos ayuda, aleluya, él es kadosh, él es bueno, a él toda la exaltación, no fue por mi oración, sino porque él es bueno, pero debemos orar así, con confianza, con certeza, sí, con honestidad, y terminar siempre la oración, yo sé, que todo sucederá, a mi favor, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashiach, amén, be'omén, aleluya, amén, es así, amados Sahim, amadas Sahayor, no puede ser de otra forma, no podemos vivir los Meshijim, orando desesperadamente, no, tenemos que orar confiadamente, como hemos aprendido, de los siervos de Yahweh, el sufrimiento, el sufrimiento para los impíos, es un castigo, pero para los kadoshim, es una prueba de fe, para ver si realmente confiamos, y obedecemos, muchas almas, a veces me han tocado, que me preguntan, o me han platicado, si es que yo tengo fe, amado Roe, tengo fe, y es que no veo una respuesta, es que la fe, es creer, confiar, y obedecer, ellos creen, son creyentes, ellos obedecen, guardan Shabbat, pero no confían, entonces lloran, y sufren, y es que, por favor, que no pase esto, y por favor, que no pase lo otro, no confían, su fe no está completa, tienen que confiar, creer, obedecer, lo voy a cambiar de orden, en este momento, para hacerlo más explícito, creer, son creyentes, aquí están, son parte de la Keilah, creen, obedecen, guardan Shabbat, se guardan en santidad, no pecan, no buscan el pecado voluntario, pero les está faltando la confianza, no confían, y entonces, oran desesperadamente, y no ven la mano del Eterno a su favor, porque no creen completamente, no tienen una fe completa, debemos de confiar en Yahweh, en otras ocasiones, el sufrimiento es el llamado, para convertirse a Yahweh, el Eterno tiene sus planes, los siervos de Yahweh, no somos superhéroes, no somos superhéroes, está escrito en el Tanakh, los siervos de Yahweh, pasan aflicciones, pasan pruebas, pasan tribulaciones, pero de todas ellas, nos libra Yahweh, regresamos, para terminar, vamos terminando, amados, Rab Shaul, después, cuando él, fue tocado, por Yahshua Mashiach, no comió, ni bebió, tres días, vamos a verlo, está en Hechos, y con esta cita terminamos, Hechos, capítulo 9, verso 9, Hechos, capítulo 9, verso 9, bendito eres, Yahshua Mashiach, que nos ministras, dice, bueno, voy a leer desde el 8, dice, entonces, Rab Shaul, se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le demitieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió, ni bebió, imagínense, a veces lo damos muchas cosas por hecho, pero es bueno retomarlas, Rab Shaul se cae del caballo, yo nunca me he caído de un caballo, pero son animales altos, si alguien de ustedes se ha caído de un caballo, sabrá que tanto duele, yo me imagino que debe ser algo fuerte, porque cae uno de golpe, o sea, no es poco a poquito, entonces, se cayó del caballo, cae, y no deja de ver, deja de ver, y no come, ni bebe tres días, pero ¿saben qué? ese fue el inicio, de la buena batalla, que libró Rab Shaul, siempre, de la mano de Yahweh, Aleluya, Aleluya, Yahweh siempre estuvo con Rab Shaul, así Yahweh está siempre, contigo, amado, ah, amada, jod y conmigo, bendito es Yahshua Hamashiach, Aleluya, Aleluya a toda Rabá, Yahshua Hamashiach, por habernos compartido, este tema, porque el Eterno es el que ministra, no soy yo, igual que nuestro amado Roy nos ha enseñado, siempre le pedimos al Eterno que sea Él, exalta al Eterno, si estás gozoso, exalta al Eterno, yo estoy muy contento, mucho, muy contento, porque yo he visto, gracias al Eterno, como Él nos ha ayudado de cosas, nos ha sacado de cosas muy fuertes, muy tremendas, en lo personal, y a través de otros hermanos, milagros verdaderos, bendito Yahshua Hamashiach, eso tienes que pasarlo tú, y si tú no estás en una prueba, o en una tribulación ahorita, no te preocupes, llegará tu momento, no es que te espante, no, porque ya vimos que no hay que temer, llegará, porque así crecemos, porque así el Eterno, Yahshua lo explica, nos poda, nos hace crecer, una plantita se le da forma, a nosotros el Eterno nos está formando, como verdaderos hijos de Él, aleluya, amados ajín, bueno, pues vamos, vamos,